Lectura del Evangelio según San Mateo A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén para hacer mucho por causa de los sumos sacerdotes. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios, no lo permitas, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro, Aléjate Satanás, quieres hacerme caer. Ahora, piensa como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a los discípulos, El que quiera seguirme, que se niega a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús nos llama la atención para que aprendamos a pensar como Dios, que nos ama hasta el punto de dar su vida por nosotros. Si queremos ser buenos cristianos, debemos estar dispuestos a caminar con Él en las alegrías y también en las dificultades de la vida. Solo así alcanzaremos la salvación para nosotros y nuestros hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre sus familias. Amén.